A quien le damos también la más cordial de las bienvenidas a este Congreso del Estado. Y desde luego, recordarle a quienes nos ven a través de las redes, estamos en las entrevistas a los aspirantes para el cargo de órgano interno de control de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Les cedo el uso de la voz, licenciada Hernández Arevalo, y tiene tres minutos para exponer su idoneidad a este cargo. Adelante. Gracias, buenas tardes, diputadas, diputado, a todo el público que nos acompaña y quien nos escucha vía internet. Su servidora, Rocío Hernández Arevalo, quintanarruense, orgullosamente, nacida en esta ciudad de Chetumal, y me siento afortunada de haber crecido en la localidad de Carlos Amadrazo. Puerta de entrada a la ribera del río Hondo, una zona rural, agrícola y ganadera, ubicada al sur de este estado, semillero de exitosos profesionistas y valiosos servidores públicos. Analizando cuáles podrían ser las justificaciones para considerarse mi persona como idónea para el cargo que se está postulando, pienso en varias razones. Pienso en mi perfil académico, en mi trayectoria laboral, en mi especialización en la materia, en un aprovechamiento mayor de mi desempeño, el cual ha sido bajo un comportamiento institucional, autónomo, independiente, sin sesgos y apegado a la legalidad. Además, no puedo omitir que a mis 40 años me siento y estoy laboralmente apta para continuar aportando responsable y profesionalmente a mi estado y a mi país. Como se desprende de mi semblanza curricular, cuento con título y cédula profesional de la licenciatura en Derecho, egresada de la Universidad de Quintana Roo. También con cédula y título profesional de la maestría en Gestión y Análisis de Políticas Públicas y de la maestría en Derecho Penal con Orientación en Juicios Orales. Además, estoy tramitando mi cédula y título profesional de un doctorado en Derecho Parlamentario y en la maestría en Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Tengo más de 18 años colaborando en la administración pública, fundamentalmente en la estatal. Lo que me ha permitido especializarme en la revisión de ingresos, del uso y de egresos de los recursos públicos, de los partidos políticos durante 12 años en el Instituto Electoral de Quintana Roo y en los últimos cuatro años de los recursos del IDAIPCRO, en donde conjuntamente con mis compañeros de trabajo hemos instrumentado mecanismos para la prevención de actos o situaciones que pudieran incurrir en una responsabilidad administrativa. Asimismo, hemos llevado a cabo, desplegado diversas actividades inherentes con la recepción de declaraciones patrimoniales, de entregas-recepción y sobre el desempeño del personal. Como ustedes saben, a partir del 2016 que entró en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, independientemente del ente público al que pertenezcan, los OIC tenemos las mismas funciones y atribuciones, las cuales generalmente están enfocadas a la prevención o inhibición de irregularidades, así como para crear criterios homogéneos en los procedimientos administrativos sancionadores. Por ello, y de contar con el voto de confianza de ustedes para que una servidora ocupe la titularidad del OIC de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, abundará en un mayor aprovechamiento de mis experiencias, de mis vivencias y de mi compromiso al frente de este órgano, precisamente por la experiencia y los conocimientos adquiridos en el OIC del IDAICRO, el cual vengo ocupando desde enero de 2018 y que en los próximos días, el 31 de diciembre particularmente, estaré concluyendo. En este aspecto, quiero manifestar, aprovechar el momento para compartirles que coincido con ustedes que en junio pasado, cuando presentaron su reforma para la reelección consecutiva, una reelección consecutiva mayor, porque en su exposición de motivos precisamente plantean que a mayor tiempo, mayor profesionalización, mayor especialización, lo que redundará en una continuidad de trabajo de una manera más responsable y autónoma. Por último, quiero señalar que he sido una respetuosa de la ley, pero no solamente eso. También he vigilado y he solicitado que se cumpla en cada momento situación que en el ejercicio de mi cargo sea requerido. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Hernández Arevalo. Compañeras diputadas, ¿alguna pregunta u observación a nuestra aspirante? Sí. Bueno, yo veo que tiene más de 25 constancias en capacitación de estos temas y creo que es muy importante siempre la experiencia para estar en estos cargos. sin duda, estoy segura de ello. Y bueno, a mí me da mucho gusto que hoy tengamos a aspirantes preparadas y desde luego con quintanarroenses que estén interesadas en ocupar estos cargos. Quisiera saber si me puede mencionar, pues, cuáles son las sanciones en caso de faltas no graves y en caso de faltas graves que se deberían de implementar. Sí. De acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los órganos internos de control son los facultados para desahogar y resolver las faltas no graves y algunas de las sanciones que tiene prevista la ley son desde la suspensión, la inhabilitación también y en el caso de las faltas graves que le compete al Tribunal de Justicia Administrativa resolverlos con la solventación del procedimiento a cargo del órgano interno de control. De igual forma es la, desde la suspensión a la inhabilitación, pero además toma en cuenta las circunstancias, este, perdón, para, y multa en todo caso, recuperación del recurso público que en todo caso se haya impactado y para todo ello deberá tomar en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar y todos los demás elementos que hubieran interferido en la, al momento de que ocurrió la, la infracción. Ok. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues, le agradecemos mucho. Muchas gracias por el espacio. Su participación en esta convocatoria. Gracias.